¿Has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar? ¿Un año? ¿De 45 años? Siete años. Siete, por ahí un día más. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Al siete. Pero con descansos. Con... Llevo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Limpiaba el pescado, fregadas, el arroz. Tú vas a estar aquí de pinche. ¿Con el qué? Se limpiaba eso de la paellera que estaban todas mojosas. Con la sal. Con la sal. El azar en los naranjos. Rizita, coge las 20 paelleras. Las amarra. Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve. El cocinero con una paellera. Y abierto la mente paella. ¡Anda va a ver! ¡No vea! ¡Venga! ¡Para Sevilla! Y me... Y el último que cuando ya salió la vida entre reglas. Estamos llorando. ¡Ay! Y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos. Hasta hoy. Me mandó por la noche. Había bajado la paz del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba visitada a la paella, ¿sabes? Algo mejor estar en el barco ese, en el petróleo. En el Prestige. ¡En el Petriense! Había mucho dinero en el bote. Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues, ¿viste lo que me llevé yo pa Sevilla? ¿La has hecho? Allí leo hasta, jefe. Ya, pues, acuéstate que mañana a las 8 le llamo pa que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, ya pa abrir el restaurante que era el arroz. ¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? Trabajar en la playa. De por la mañana hasta por la noche. Recogías arena. ¡Es tú! ¡Ay, que se va! ¡Y se hace pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay, ay, ay! ¡Es tú!